Más información, las directrices, lo que cambiará a partir de que la policía pueda multar a gente que contamina, para luego no poner ningún calificativo, pudiera ser, ya lo había dicho la Secretaría de Protección al Miente, una medida que se replique en otros municipios, pues fíjese que ya están precisamente promoviendo que se haga lo que va a pasar en Mexicali, pero en cada una de las, en el caso de la policía estatal preventiva, en el caso de las municipalidades que pertenecen a Baja California. En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Secretaría de Protección al Ambiente en Baja California presentó una serie de propuestas ante la Procuraduría de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública con la finalidad de trabajar de manera coordinada. Como autoridad de medio ambiente, lo que buscamos el día de hoy es entregar unas propuestas, por ejemplo, para la creación de la mesa especializada en derechos ambientales, se lo vamos a entregar a la procuradora para que lo revisen, para que vean de la conveniencia de tener una mesa especializada, precisamente para atender lo que en su momento nosotros estaríamos turnando hacia allá. De igual forma expresó, se realza la imagen de los inspectores, técnicos capacitados en materia de protección y cuidado al medio ambiente, quienes trabajarían de la mano con la autoridad. Ante el Secretario de Seguridad Pública estamos también presentando un proyecto, una propuesta de la creación de lo que es la policía ambiental. Y lo que buscamos, que ya de alguna manera lo hacemos, pero que la gente vea un poco más de formalidad, que vayan viendo que el tema del medio ambiente, al final de cuentas, es como el eje de otros temas, como es el tema de salud. También estamos el día de hoy, bueno, buscando dignificar ahora sí que el trabajo de los auditores, de los inspectores, que la gente los identifique como autoridad de inspección ambiental, que obviamente buscando ser más transparentes también, se les otorgó ya el uniforme que los va a identificar, caracterizar, y se les va a entregar una placa en donde se les identifica o se les acredita como autoridad ambiental que son. En contacto informan Ranulfo Cabrera y Roberto López, Canal de las Noticias.